Bienvenidos a la segunda hora de este programa especial de fútbol picante, posterior al triunfo de México sobre la selección de Croacia. También ganó Brasil y aquí en Río de Janeiro, en Copacabana, el Fan Fest es auténticamente festivo. Este programa es el lugar donde se han congregado los brasileños a festejar este nuevo triunfo de su selección que clasifica como líder de su grupo. Bienvenidos a nombre de todo el equipo. Una vez más, Tato Noriega, ¿cómo te va? Bien, gracias. Buena tarde. Te daría la bienvenida, pero en realidad quien nos da eres tú, ¿verdad? Sí, está raro el asunto, pero bienvenidos entonces. Muchas gracias. Saya también ya presente desde la primera hora. ¿Cómo estás, Aguiño? Muy bien, Ciro. Compañeros, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. José Luis Sánchez, hola. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Andrés Aguilla, ¿cómo estás? Buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, a disfrutarlos. Y gran día para el fútbol mexicano. Sí, sin duda. Sin duda ha sido un triunfo espectacular del equipo mexicano. Y comienzo con una pregunta muy sencilla. ¿Qué fue lo que más les gustó del partido de hoy de la selección, Chelis? Resistencia física, disciplina táctica, picardía, ser solidarios. Esas son virtudes del futbolista mexicano desde hace mucho tiempo. Y hoy, y en este torneo, en estos tres partidos, las han puesto a funcionar. Y han dado resultado. México llevó el partido exactamente al lugar donde le conviene llevarlo, donde son fuertes, en la media cancha. Y hoy le dio tiempo, después de este trámite, del primer tiempo, después de conservar el cero, que fue muy importante, le da tiempo para poder atacar, para poder ir a meter goles. Mis expectativas ante el equipo nacional, para mí, están cumplidas. Yo ya no sé si el próximo lo ganen, lo pierdan, los golen, golen, pasen al quinto partido, no lo pasen. Este es el fútbol que en México se puede jugar. Y aquel que no lo quiera jugar, porque no quiere agradarse de las virtudes del futbolista mexicano, y entonces va a ser en cumplimiento de un retroceso en nuestro fútbol. Por eso me desgarré la camisa 500 veces en los demás procesos, porque sí estaba yo seguro que el señor Herrera lo podía ejercer, porque a esto ha jugado toda la vida. Y esto me lo voy a cansar de decir todo el tiempo, los 5 o 6 días que me quedan de estar bien. Bien, esto es lo que yo pretendía ver del fútbol mexicano, y qué bueno que alcanzó para clasificar. Están cumplidas, dices, y entiendo tu idea. Yo creo que para como verían las cosas, se han superado las expectativas, ¿no? Yo quería ver no un equipo mexicano que ganara, ni que clasificara, ni que hiciera maravillas, ni que metiera tres goles a Croacia, que ejerciera sus virtudes dentro de la cancha. El futbolista mexicano tiene virtudes, tiene defectos. ¿Por qué carambas durante todo el transcurso de muchos, muchos años quieres jugar como alemán, quieres jugar como argentino, quieres jugar como brasileño, quieres jugar como la moda que te venga, o cómo conservo mi chamba, o cómo conservo mi chamba? Si el futbolista mexicano, en una generalidad, tiene estas virtudes, todos tienen esto, todos son solidarios, todos tienen resistencia, todos tienen picardía, y todos son disciplinados. Hoy fueron todo esto, y en los dos últimos partidos también lo fueron. ¿Agregan alguna otra virtud al equipo mexicano de lo que menciona Chaliz? Sí, claro, claro. Estando muy de acuerdo, a un equipo no le alcanza con eso. Un equipo tiene que ser coordinado, tiene que tener una idea clara, tiene que jugar a lo mismo, y por lo tanto defender correctamente y atacar correctamente. Entonces, partiendo de esas virtudes en las que estoy completamente de acuerdo con el Chaliz, México juega bien al fútbol, porque tiene una estrategia correcta. Lo habíamos hablado en algunos programas de ESPN. Hoy, la mejor estrategia era darle la pelota a Croacia. Croacia, en sus dos partidos anteriores, le había dado la pelota al rival y se había visto bien, porque era sólido y porque era peligroso con espacios. Hoy México no le da espacios. Cuando un jugador croata, de los muchos que tiene con capacidad de manejo de pelota, intentaba penetrar, tenía no a uno, normalmente a dos y hasta tres futbolistas mexicanos. Esto requiere de todo lo que habla el Chaliz, pero requiere de una coordinación de movimientos, de trabajo en el terreno de juego, de saber qué hago cuando la pelota está en cierto sector, de saber qué hago cuando mi compañero se mueve hacia cierta zona. Y después en la transición, en ataque, lo mismo. Así es que a mí me gustó mucho el equipo mexicanos. Y la paciencia para ejecutar todo esto. Porque está claro que existía un plan y que era el del primer tiempo, sobre todo darle la pelota y plantear un partido un poco más corto, si se quiere, en la segunda etapa donde sí México sale a buscar y lo adelanta más a Rafa Márquez sumándose a la mitad de la cancha y está claro que hay otra actitud. Entonces, cuando vos tenés un plan y el partido no te lleva a cambiarlo, la energía, el momento, la bronca, la adrenalina de un partido, no te lleva a cometer el error de creer que podés cambiar el plan y ser superior al rival, sino que te quedás y confías en lo que te dijo tu técnico, en lo que trabajaste, en tus compañeros, y con paciencia ejecutás tu plan. Me parece que es sumar un poquito todo lo que vienen diciendo en la mesa. Y una paciencia, sabe, que no pierdes pese a que no te marcan un penal del tamaño del estadio. Eso ocurre al minuto 65, Darío Serna auténticamente portereando, y es siete minutos después que llega el primer gol. Sí, cuando ya México ya tenía el control del partido. Cuando ya se habían conjugado todos esos elementos que todos mencionan. Yo estoy de acuerdo con todos, yo difiero un poco de Tato. Yo no creo que Croacia sale a esperar, por ejemplo, a mí me decepcionó un poco lo que hace Croacia en el sentido de arriesgar más, tomando en cuenta que ellos necesitaban el triunfo. Yo creo que Croacia contra Brasil toma una iniciativa diferente, distinta. Por eso sorprende a los brasileños, porque fueron más agresivos. No, Tato, eran agresivos, bueno, es mi percepción. Eran agresivos. Eran agresivos. Eso es el contragolpe. Yo veía, pero yo los veía más, con más determinación. Acá sí da la sensación, yo vi a Croacia, Tato, como que más conservador. Con el nervio normal de saber que si te hacen un gol, te podía venir abajo. Y felicito a México por el sentido de que, conjugando todas esas cosas, como bien menciona el Chelis, yo también me inclino más a esos elementos, porque hoy vi una selección mexicana mejor físicamente, porque el final de cuentas impone condiciones. Esa solidaridad, que son características básicas del mexicano. Y eso también, la gran disciplina tática, el estar bien concentrados, en no caer en las provocaciones, porque los croatas, en gran momento del partido, trataron de quitarles de casilla a los mexicanos, con entradas duras, provocando desde la víspera declaraciones, pero dentro del partido también. Entonces, hoy vi una selección mexicana mucho más madura, mucho más equilibrada en cuanto a las necesidades de encontrar en ese partido el equilibrio adecuado de poder imponer condiciones. Y creo que el mensaje del chicharito, nosotros comentamos aquí en el medio tiempo, por lo menos era mi percepción, que sí, Uribe Peralta necesitaba alguien que lo acompañara más, que el mensaje fuera un poco más ofensivo también por parte de México. Y que fuera a pelear todas, inclusive. Exactamente, o sea, que México asumiera ese rol, ya que Croacia daba la sensación que precisamente no estaba haciéndome las cosas. Cómo fue el cambio de Croacia también, cuando saca a su jugador, a Pranji, que estaba como contención, y entonces pierde completamente la media cancha. Y México impone entonces ya las condiciones de un bien planteado partido. Entonces, en ese sentido, creo que México hace un segundo tiempo redondo, muy bueno. Y es la evolución que ha demostrado ese equipo desde el primer partido contra Camerún hasta llegar ahorita de manera redonda. ¿Y cómo, perdón, Ciro, cómo ha ganado respeto la mitad de cancha de México? No tiene Brasil a Hulk para el partido, y en vez de optar por Bernard o por William, opta por Ramírez, que es alguien que tiene más marca, más presencia en la mitad de la cancha para pelearle la posición del balón. Hoy, la mitad de la cancha, cuando podría haber tenido a un Kovacic desde el primer momento... O a Samir. O a Samir, que lo puso en el segundo partido, lo manda Pranjic a jugar la mitad de la cancha y a Barzálico a jugar el lateral izquierdo. Eso significa también que genera un respeto a la mitad de la cancha de México que obliga o le lleva al rival a poner más gente con marca para pelear en esa mitad de la cancha y a ver si le puede ganar la pelota a partir de allí. Yo coincido que Croacia también ha sido una gran decepción. Me parece que a todos los méritos que ha tenido México hoy, que podemos quedarnos un buen rato enumerándolos, Croacia me ha decepcionado muchísimo, no solamente hoy, sino en esta cupola. Y otra cosa, perdón, señor, rápido, yo creo que acaba poniendo condiciones también es el estilo de Miguel Herrera. O sea, ese convencimiento que él tiene de esa famosa línea de cinco, muy criticada por muchos o no aceptada, yo creo que a final de cuentas eso le da el resultado porque le da un respaldo y una seguridad defensiva muy importante y al mismo tiempo con ese despliegue físico, con esa solidaridad y la calidad del futbolista, por supuesto, porque también hay que destacar, impone condiciones. Vemos a Holanda, que va a ser el rival de México, que juega en esa misma postura. Chile, Costa Rica. Chile, Costa Rica. Entonces da la sensación que son posturas tácticas, más allá que son los jugadores que tienen que ejecutarlas, que están imponiendo condiciones en este mundial que ha sido muy peculiar en su forma de desarrollo. De esa mitad de cancha, el Gallito Vázquez da un gran partido, se lleva tarjeta amarilla, se perderá el partido contra Holanda, es una baja muy importante porque ante la lesión de Medina se convierte Vázquez en el titular y el siguiente contención, ¿quién va a ser? ¿Carlos Salcido? Tendría que ser Carlos Salcido. Y para mí el mejor jugador de México tiene nombre y apellido y se llama Héctor Herrera, en lo que va de esta Copa del Mundo. El ahora jugador del Porto ha tenido un campeonato extraordinario, consistente, ascendente, que se veía venir desde los partidos amistosos. Lo probó Herrera en esa posición de centrocampista como contención, en medio, pero se le veía amarrado, o sea, tenía que recuperar, que lo hace bien, pero cuando tenía que agregarse al ataque, no era el mismo, ocurrió en el partido contra Ecuador, ¿fue verdad? Contra Ecuador que inicia como centrocampista. De preparación. Y después en el segundo tiempo, él toma otra posición ante la lesión de Montes y se adueña de esa posición donde viene jugando como titular. Y en juegos eliminatorios también lo habían puesto como contención, el mismo Che, en algún momento lo puso. Contorrado, ajá, pero alguna vez sí lo pusieron y se veía que no se siente cómodo, porque más allá, yo creo que su instinto es ofensivo, es ofender, es atacar. Y el gallito en ese sentido, el gallo, Vázquez, como que sí tiene mucho más equilibrio y no se sale de esa zona para dejar ese hueco que es tan importante como contención, tapando la delantera de su defensa. Igual yo no lo descarto, Ciro, ¿eh? Estando de acuerdo en que es muy probable que sea salcido, porque es más natural, tiene más oficio para jugar ahí, me parece que Herrera tiene una virtud que no tiene salcido, que sacaría la pelota de forma muy limpia, es un cuate muy capaz, puede recibir de espaldas y girarse rápidamente, y eso lo necesitas en esa zona. Así es que no tengo ninguna seguridad, ni mucho menos, pero viendo la lista de alternativas, me parece que son ellos dos los únicos que pueden ejercer esa función, así es que no lo descartaría. Sí, antes de ir a una pausa, a mí hay algo que de verdad, honestamente, va contra toda la lógica que yo he visto en el fútbol, y a veces el fútbol va contra toda lógica, y teniendo aquí a José Luis Sánchez Solá, que es técnico, todo esto que estamos hablando positivo del equipo mexicano, vaya, hace dos semanas era difícil de imaginarlo, porque los antecedentes no eran los más optimistas, no daban para el optimismo el equipo mexicano. Bueno, ¿qué tan difícil es lograr esto en tan poco tiempo, Chavis? Podría o no podía salirte. La otra virtud de este equipo es que nunca buscaron. Cuando tú buscas, das bandazos, porque lo puedes encontrar en este cuarto, o en la sala, o en el café, o en la esquina, o en la palmera. Das bandazos. Sí, sí. Cuando tú buscas, no. México sabía que lo tenía que encontrar, porque es una sola idea, desde el partido contra Nueva Zelanda, es la misma idea, y en los momentos que se tienen en la vida y en los grupos y en los futbolistas, pues hay altas y bajas, pero nunca cambiaron la idea, nunca pusieron dos contenciones, nunca cambiaron la línea de cuatro, nunca pusieron uno y uno, y dos por acá y uno por allá. No. Y entonces, por eso, el señor Vázquez encaja perfectamente a lo que hace, a lo que Herrera tina aquí metido, porque en el León juega con Peña y con Montes, en la misma función, en el traslado de pelota, siempre atrasito de, tratando de apoyar. ¿Qué va a pasar con Salcido? Hombre, la peor cosa que le pueda pasar a Salcido es que no salga a border, que aguante demasiado su zona, que se recule demasiado con los centrales, porque lo hace Tigres, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que también este... Tal vez el aspecto físico, nuevo no va a ser. El aspecto físico, tal vez puede ser que, porque en esta posición, demanda un despliegue físico muy importante. Pero no es Holanda un equipo que le vaya a plantear el partido ahí. Holanda le plantea un partido donde va a retroceder y va a tratar de salir muy rápido. Si pone Herrera ahí, va a ser doble problema. Quien pone en Herrera y no va a estar Vázquez. ¿No les parece...? Juan, por pelo, y vámonos. ¿No te parece que Guardado sería otra opción? ¡Oh, no! Ya no lo dejes, jugó un partidazo. Sí, sí, sí. Estaba jugando medio fútbol, ya te tocó el área, ya gracias, metió gol, se encontró con el gol y muy bien. Y ya tuvo mucho más llegada, mucho más llegada. Sí, pero tienes un problema. Un verdadero, ¿qué es esto? ¿Qué es? Como que equilibrio de la media cancha, ¿no? Ayudaba mucho, ¿no? Y siempre, Benotti siempre te ha hablado y le he leído mucho de que en los partidos hay que copar la media cancha. Y México no pone línea de cinco, pone línea de cinco en medio. Sí, claro. Entonces, si al final de cuentas esos cinco aparecen, tres, bendito sea Dios, tres, ese pedazo es mucho. Benotti te habla de dos, perdón. Croft te habla de dos. No sé, ya tienes dos, ya más de gane. Bueno, México tiene tres, por eso siempre este muchacho Guardado y este muchacho Herrera ayudan mucho a contabilizar. No habían tenido este desdoble. Hoy tuvieron ese desdoble. yo verdaderamente al béisbol ya. Al béisbol. No, no, no. Feliz de la vida con lo que viste. De esto que mencionas, de esto que mencionas, es la idea colectiva de Herrera. Y Herrera viene jugando así desde sus equipos, vienen jugando así desde que yo me acuerdo. O sea, desde Monterrey, el América más reciente, le ha apostado a eso. Difícilmente, mira, aquí he visto un montón de juegos de Miguel Herrera. Sí. Pero. El noventa y tantos por ciento de las veces se ha puesto este sistema. Se ha vuelto muy equilibrado, ¿eh? El Miguel Herrera del Monterrey era muy tirado al frente, muy exuficiente. Hoy guarda el cero. En esa madurez, hoy guarda el cero. La verdad, mi respeto es en su evolución como técnico porque ha entendido abandonar ciertos, digamos, principios, su escuela futbolística y ha entendido que el fútbol necesita equilibrio. Lo hizo con el América, lo terminó haciendo un poco con el Monterrey, lo hizo con el América y lo hace estupendamente ahora con la selección. Y la última, ya no hablo más. No, por favor. Y en todos sus equipos no había tenido la facilidad de tener los jugadores que él quería y en América los tuvo. Y lo fue armando en tres semestres o en cuatro semestres, lo fue armando de a piecita por piecita por piecita y lo fue armando. Y en la selección tú también tienes lo mejor del país para hacer tu idea. Y estás contra el reloj pero no puedes trabajar con ellos, que ese es el peor tema. No, pero él se agarra de su base. Él llegó en noviembre, lo ratificaron un mes después. Sí, pero se agarra de su base y los que llegan se han ido metiendo porque son disciplinados tácticamente como el mexicano. Te juega línea de cuatro, te juega línea de cinco, te juega atrás, te juega adelante, meten el camión atrás, te juegan a lo loco, te juegan de todo lo que les digas. Convéncelos. Eso, ese es el mérito. Ese es el gran mérito de reloj. ¿Puedo dar un dato, Ciro? Que me parece rescatable. Todo mundo tenemos un montón de anotaciones. Antes de este mundial, en los últimos cinco mundiales que hemos venido destacando, mencionando que solo México, Brasil y Alemania habían logrado superar constantemente la fase de grupos, México tenía 15 partidos jugados en esas fases de grupos. Había perdido tres. Hoy mantiene esos tres nada más, jugando 18 partidos en el camino. Esto me parece que es válido decirlo para darle valor a lo que hace el fútbol mexicano. Porque luego nos quedamos como que, uy, el equipo no pasa el quinto partido. Es cierto que hay que tratar de buscar, trascender ese quinto partido. Pero tener tres derrotas nada más en fase de grupo en los últimos seis mundiales habla del nivel del fútbol mexicano. Porque aparte en el camino ha tenido a Brasil en casa, ha tenido a Italia en algún momento, ha tenido a Holanda, ha tenido equipos campeones, ha tenido grupos de la muerte. Así es que me parece que hay que darle valor al fútbol mexicano en esta trayectoria. Noruega en 94, en Washington, Uruguay en 2010, me está faltando uno. No los tengo por aquí, mi memoria no es tan buena. 2006 contra Portugal. 2006 contra Portugal. Ahí está, tiene mejor momento. Yo lo checo en un momento y te lo... Y otro tema de hoy de México, me parece que comete un error en la primera parte y es entregar mucho balón parado a su área, que era el gran temor que tenía México. Sí, cómo no. Y a ese error le responde con una virtud. Hoy México no sufre en la pelota aérea teniendo a un Mandzukic que es un gran cabeceador. Se equivoca en darle la oportunidad a Croacia en tirarle centros al área a cierta a la hora de responder a esos centros. Pero yo presté atención en los primeros 10, 11 minutos le había dado tres tiros de esquina y un tiro libre. Eran cuatro pelotas que le llegaban al área a México y era la gran debilidad que le marcábamos a esta defensa. Hoy comete el error en darlas, el acierto en reaccionar y marcar bien y no sufrir en la pelota parada. Llevamos apenas 18, bueno, ya llevamos 18 minutos, se me ha ido rapidísimo y tenemos más temas todavía que platicar de un juego ciertamente muy agradable que ha dado la selección mexicana de fútbol. Tenemos a Cari Correa, Poncho Vera, les mandamos un abrazo. Adelante, bienvenidos una vez más. ¿Qué va a preguntar? En medio de miles de brasileños en la avenida Atlántica, señores, tenemos otros mexicanos. ¿Cómo está? ¿Cómo lo vivieron? Felices, felices por el partido. ¿Estaban nerviosos? Bastante, porque estamos a punto de pasar en primer lugar del grupo. Sí, 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 claro, llegamos a pensar incluso en esa posibilidad, ¿no? Este, me imagino que les gustó el funcionar del equipo mexicano, de repente el equipo Corata hizo lo suyo, pero México creo que fue superior. Claro que sí, y siempre al final. La verdad que se está viendo muy bien ahorita en el mundial y yo creo que podemos hacerle igual el trabajo de Holanda. La verdad, estuvimos a punto también de podernos enfrentar a Chile, pero ustedes, la verdad, ¿a quién preferían? ¿Holanda o Chile? Cualquiera de los dos. Holanda. Para que seamos campeones tenemos que ganarlas todos. Ahora que tradicionalmente en Copas del Mundo los equipos europeos se nos dan, o sea, el resultado es más o menos positivo en la historia reciente de las Copas del Mundo, así que yo creo que se va al estallarro. Claro que sí. Bueno, estamos aquí porque creemos en México. Oye, nos hicieron sudar mucho en el primer tiempo, pero ya, en el segundo, como que nos convencieron, fueron contundentes, ¿cómo gritaron esos goles? ¿Cómo? ¡Gol México! Y seguramente muchas leperadas que no pueden decir, me van a ver. Nada, no, no. Digo, de emoción, de emoción. No podemos, no podemos. De emoción, porque son personas muy decentes y ustedes no las dicen al aire, me parece muy bien. Oigan, ¿cómo van a festejar? ¿Están aquí, caminando? ¿Con brasileños? No, una cena muy tranquila. La familia nos está esperando en México. Eso lo dice la cámara, eso lo dice la cámara, pero después, no, no, Seguramente se van a portar muy bien y qué bueno que disfruten, se vale, se vale a disfrutar. ¿Tienen motivos para festejar? Aprovechen Ríos, señores. Gracias. Felicidades, enhorabuena. Gracias, gracias señores, de Pudulicante, vamos con ustedes. Gracias a Cari Correa, les enviamos, ¡ay! Ese tipo, ¿qué pasó? Vámonos a pausa, le echamos montones a ese individuo, regresamos.